Bienvenidos a este episodio de nuestro podcast Éxito Universitario. Aquí estoy con Andrés Chiburu. Hola. Hola, buenas. Nuestra instructora del centro de Pamplona, Navarra. Y aquí estamos para hablar de qué es la lectura rápida. Creo que eso sea una pregunta que mucha gente se hace y no sabe contestarse. Entonces empiezan a pensar, a imaginar cómo puede ser esta historia de leer más rápidamente. Entonces aquí tenemos a Andrés Chiburu que nos explica qué es la lectura rápida. A veces me contestan que la lectura rápida es leer en diagonal. Ah, muy bien. Perfecto. Trozositos. Como una línea así. Podría funcionar, claro. Vas muy rápido. Sí, sí, claro. O saltar trozos. También. Sería más rápido. Sí, pero la compresión no ayuda. No, ok. Entonces la lectura rápida es sí, ahorrar tiempo, entonces ir más rápido pero sin perder comprensión. Ok, perfecto. Entonces significa leer más rápidamente sin perder comprensión y sin saltar párrafos, trozos, sin leer de formas raras. Siempre será izquierda o derecha cada línea. Leerlo todo. Leerlo todo pero bien y más rápido. Ok, perfecto. Pero explícanos, ¿por qué mi amigo ahí no lo hace? Porque cuando hemos aprendido a leer en el colegio, hemos aprendido a leer primero las vocales, las letras por sílabas, después por palabras. Y luego llegó un momento en el que sabíamos más o menos leer, ¿no? Cuando teníamos, no sé, 8 o 9 años. Y nos han empezado a decir, ahora lee en voz baja. Entonces nos hemos empezado a leer realmente el texto en nuestra cabeza. Y es un paso que es necesario, o sea, que te enseñen a leer, a descodificar lo que estáis diciendo, ¿no? Claro, claro, claro. Antes las letras, luego las sílabas, luego las palabras, luego los conceptos. Es un camino que tienes que hacer. Pero debería ser un punto número uno, ¿no? Ok. Primer paso de tu capacidad de lectura. Exacto, porque muchas veces luego salimos del colegio con que leemos lento, porque tenemos esta subvalorización, esta vocecita que lee en nuestra cabeza, que evidentemente nos limita la velocidad a la que podemos leer. Y sin terminar de dar muchas veces un sentido completo a lo que leemos. Si no, entiendo las frases, pero no sé, quizás colocarse en un contexto o entender de verdad a qué se está refiriendo el escritor, el autor del texto. Claro. Entonces, poder ir el paso dos, entonces salvar esos dos problemas que salimos del colegio. Perfecto. Entonces, la lectura rápida, sería, como hemos dicho, leer más rápido, pero sin perder comprensión. Y puede ser empezando por entrenar el ojo. Ok. Entonces, simplemente me estás diciendo, nuestro cerebro podría leer más rápidamente sin perder comprensión, pero nuestro ojo es el verdadero límite en este momento. Entonces, si entreno el ojo, nuestro cerebro ya sabe coger más informaciones. Sí. Ok. Hacer ejercicios específicos para... Perfecto. Entonces, en la lectura rápida decimos tradicional, que es un poco diferente de la lectura que enseñamos nosotros, pero la gente en internet busca lectura rápida. Claro. Entonces, estamos contestando a un tipo de lectura que no es exactamente la lectura que nosotros enseñamos, pero la hemos enseñado durante años, hablamos de eso. Entonces, hay varios ejercicios que la persona puede hacer con los ojos para mejorarlos. ¿Cuántos son? Tres ejercicios. Tres familias de ejercicios. Vale. Primero. Primero, para aumentar la velocidad a la que se mueve el ojo. Ok. Entonces, tengo que enseñar mi ojo a correr más rápidamente. Exacto. ¿Cómo lo hago? Con un ejercicio con unos puntos para llegar a un determinado ritmo. Ok, perfecto. Si lleváramos al ojo a la cinta de correr. Ok, perfecto. Entonces, tengo que hacer al ojo este movimiento, cabeza parada, el ojo se mueve, más rápidamente posible para acelerar. Es como si fuera un atleta de 100 metros y tiene que hacer los 100 metros siempre más rápidamente. Exacto. Un segundo ejercicio para aumentar el campo de percepción. Entonces, como que nuestro ojo se abriera más en el texto para poder captar más trozo del texto. Ok. Entonces, que no tenga que ver solo una palabra a la vez, que puede haber más palabras a la vez. Exacto. Porque nuestro cerebro puede, como puedo decir, interiorizar más palabras con un único punto de fijación. Exacto. Y hacer que lo cojamos más rápido. O sea, captar esa información más rápida. Percibir más rápidamente. Entonces, no es solo correr más rápidamente, va a alargar el campo y hacer más rápido a interiorizar las palabras que están en este campo. Entonces, cuando hago estos tres ejercicios para el ojo, el ojo se acostumbra y... Y después hay que trasladarlo al texto. Ok. Entonces, aplicar esa manera de leer a los textos que tenemos y poder ir más rápido en el texto. Perfecto. O sea, voy siempre de izquierda a derecha, línea por riga, por riga, pero en lugar de hacer palabra, 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 concepto, haré más palabras, más palabras, más palabras, más palabras, más concepto. Entonces, haré menos puntos de fijación y leeré más rápido. Eso es lo que me estás diciendo. Ok. Eso básicamente es la técnica de lectura rápida tradicional. La ventaja de esta técnica de lectura es que realmente leo más rápidamente. No hay discusión. Hay un par de límites, ¿verdad? Hay un par de límites en la lectura rápida tradicional. El primero es que necesito de mucho ejercicio para obtener este resultado. El segundo es que hay un límite de rapidez porque siempre tengo que hacer puntos de fijación. El tercer límite es que es muy difícil porque no veo resultados hasta que no he acabado de hacer varias semanas de entrenamiento. ¿Qué pasa? Que a la persona le gustaría obtener este resultado, pero empieza a hacer los ejercicios y tarda mucho antes de ver un cambio en su lectura. Entonces mucha gente pierde un poco de motivación. Sí. Ok. Lo que hemos visto en nuestra vida cuando enseñábamos la lectura rápida tradicional es que sabiendo que la lectura rápida funcionaba, muchos de los estudiantes, muchos de los alumnos empezaban con los ejercicios, luego se perdían un poco. Entonces, en un único texto conseguían acelerar. Pero después de 2, 3, 4 páginas, el ojo no estaba acostumbrado y volvían a leer al mismo ritmo que antes. Que cuando lees para estudiar 20, 30, 40 páginas, no te sirve de nada. Entonces, la verdad es que la lectura rápida paga sólo cuando tú estás dispuesto a pagar mucho más al principio. Sí. Que no tendría que ser un menos porque la verdad es que todo el mundo tendría que saber que para obtener el resultado tendrá que dedicar tiempo y energía, pero la verdad es que funcionaba así. Sí. Esta es para contestar a la pregunta. ¿Qué es la lectura? ¿Qué es la lectura rápida? Y funciona. Entonces, si queréis probar a aplicarla, hay que estos tres ejercicios. Primero, puntos de eficacia, tres puntos, tun, 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 tun. Más rápido que puedas hasta que tu ojo no se acostumbra a ir más rápido. Segundo, intentar leer siempre porciones de texto más largas y más grandes y poco a poco alargarlo hasta que a la fuerza de hacer ejercicio no se alarga un poco. Tercero, buscar, miro, 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 intento percibir más rápidamente las informaciones, enfocando y poniendo en fuego bien la frase más rápidamente. Son simplemente ejercicios que nuestro ojo puede hacer, como tu brazo puede levantar 30 kilos y en este momento levanta 8 porque simplemente no está entrenado a levantar 30. Punto. La única diferencia. Pero claro, tengo que ir al gimnasio, subir el peso, esto y el otro, y la verdad es que mientras al gimnasio paso 8, 10, 12 y veo el músculo que tengo miedo más grande, es como si tuviera que ir al gimnasio, no sé, 6 meses y de golpe el bíceps llega a ser como yo quiero que sea. Pero no hay fases intermedias, claro que sería menos fácil motivarse, pero funciona y podéis hacerlo, podéis hacerlo en casa, es bastante sencillo, decimos la verdad. ¿Por qué no enseñamos más la lectura rápida? Porque precisamente como haciendo el ejemplo del gimnasio, si no vemos el resultado, mientras tanto, si en 6 meses voy al gimnasio sin ver ningún resultado, probablemente al tercer mes ya no estaría. Entonces, para poder dar resultados enseguida, que es lo que nos hace que lo utilicemos más. Es poder cambiar la lectura rápida a una lectura más estratégica, que nos pueda dar resultados antes y conseguir el resultado que queremos enseguida. Entonces, primera cosa, cambiar la manera de leer en función del texto que tenemos delante o del objetivo que tenemos con ese texto. Claro, diferente es leer una novela que leer un texto de derecho o un texto mucho más técnico. Si estudio historia, tendría que tener una estrategia de lectura diferente que si estudio un texto técnico, que para mí sea muy difícil. Entonces, estratégica significa saber cómo obtener algunos resultados. Mientras la lectura rápida tiene el único objetivo de aumentar tu velocidad de lectura, la lectura estratégica tiene el objetivo de aumentar tu velocidad de lectura poco y rápidamente, ¿vale? Un par de veces, entonces, no llevarte a leer 10 veces más rápido como te prometían con la lectura rápida. Leer enseguida dos veces más rápido respecto a como lo estás leyendo ahora, mucho más concentrado y sacando fuera del texto un nivel de comprensión mucho más alto. ¿Por qué? ¿Cómo se hace esto? Haciendo una vista previa del texto con varias estrategias que te permiten de preparar tu mente a recibir las informaciones que hay en el texto. Luego leer con una técnica de lectura estratégica que te lleva a leer mucho más rápido enseguida si al menos has acabado la primaria, obviamente, porque antes aún tienes que acostumbrarte. Pero si tu ojo ya está acostumbrado a leer, hay simplemente un movimiento y una técnica de lectura que te permite hacer al menos el doble más rápido respecto al principio. Y tercero, una técnica que juntando estas dos cosas te permita de aumentar muchísimo tu nivel de comprensión. Hemos dicho en muchísimos de los podcasts, algunos que hemos grabado juntos, algunos que he grabado con otros instructores, cuánto es importante comprender e interiorizar las informaciones porque te ayuda con la memorización, no hace falta memorizar todo. Si has entendido bien todo, lo puedes utilizar, se queda más a largo plazo, te permite mejorar tu cultura, lo puedes utilizar en el tiempo, bla, bla, bla. Y un montón de otras cosas. Entonces, el mensaje realmente que queremos dar, creo que sea que la lectura rápida es un buen resultado, podéis probarla, os la hemos explicado. La lectura estratégica es un poquito más allá respecto a lo que hemos enseñado durante años. ¿Basta? Basta. Pienso que ya hemos explicado bastante bien. Si quieres probar con los ejercicios de lectura rápida para ver realmente lo que te pueda dar y luego un día verás para ver con nosotros cómo funciona la lectura estratégica y verás cuáles son los resultados que puedes obtener. ¡Gracias!